Yo creo que hay que no solo hacer un exorcismo en la plantilla del equipo, no solo hay que sacudirnos de algunos jugadores, pero también hay que, creo que cambiar cómo se maneja el club desde la dirigencia, y eso ya lo he dicho muchas veces, y lo más probable es que lo seguiré diciendo, porque ellos no me han dado evidencia de una intención de cambiar todavía. Yo no he visto esa señal, que las cosas podrán cambiar en Junior a nivel de dirigencia y en la cultura de cómo se maneja el club, porque mira, los técnicos van y vienen, pero lo que permanece es la cultura del entorno del club, y eso ahí se tiene que establecer independientemente del técnico. En fin, yo me quiero concentrar hoy en los hinchas, y no lo digo en modo de criticar, porque yo creo que por ese mismo manejo del club, muchas veces, los hinchas utilizan el único poder que ellos realmente tienen, que es el poder de su asistencia, el voto de ellos comprar una boleta, eso incide, es una manera de decirle al equipo, las cosas no están bien, las cosas no nos agradan, y aunque el máximo dirigente del club dijo una vez que el club puede vivir de los patrocinios, ya la pandemia nos comprobó que eso no es verdad, que el equipo sí necesita una asistencia, ni siquiera solo para la parte económica, sino también para la parte anímica en el club. Y hemos visto la diferencia cuando uno compara los partidos donde se llena el estadio completamente y los partidos donde el estadio está vacío. Entonces, lo que yo quiero pedirle a la hinchada, y yo sé, quizás es algo imposible, no sé, pero yo le pido a la hinchada intentar algo nuevo, porque esta táctica, esta táctica de no ir al estadio cuando las cosas están mal, ¿cuántas veces realmente no ha funcionado? Yo entiendo la lógica detrás de esa decisión, de esa estrategia, entiendo la molestia de la gente, entiendo la gente que dice, yo no voy a asistir a un partido donde los jugadores no sudan la camisa, yo sé que hay gente que tiene que a veces tomar decisiones difíciles en cuanto a sus finanzas para asistir a un estadio, para asistir a un partido, todo eso lo entiendo, y por eso no estoy diciendo lo que estoy diciendo, no estoy pidiendo lo que estoy pidiendo por crítica o por juicio. Pero teniendo en cuenta este ejemplo de los fanáticos de Liverpool, Los fanáticos de Liverpool que recibieron los hinchas, perdón, el equipo, los que recibieron el equipo no eran los hinchas que pudieron comprar el vuelo y las boletas para ir a Madrid, realmente mucho de las boletas que se vendieron a la final también eran para los patocinos, siglos por la gente que tenía la manera de comprar unas boletas bastante caras para ir a París y ver el partido. Los hinchas que recibieron al club cuando llegaron a Liverpool son los hinchas verdaderos, los hinchas de la calle, los hinchas que a veces ni siquiera tienen la plata para ir a todos los partidos de Liverpool. Y a pesar de eso, a pesar de dos situaciones difíciles, perder la Liga el último día y perder la Champions League de la manera que lo perdieron, porque ese equipo jugó bien, jugó para ganar la final y por una tremenda actuación de un arquero no lo pudieron conseguir. A pesar de todo eso, ese dolor, esa frustración, recibieron a esos jugadores como unos campeones, porque sabemos que las derrotas eventualmente se olvidan si hay una victoria después. Las derrotas se vuelven un camino hacia el éxito, si uno puede usar ese dolor para canalizar y armar el equipo para éxitos en el futuro. Entonces yo creo que los hinchas el sábado, que tenemos un partido importante contra Millonarios, cuando el equipo todavía está vivo, yo creo que nosotros tenemos que ir al Metropolitano y llenarlo. Yo creo que sí, y quiero ser muy claro, yo no creo que ni la dirigencia, ni estos jugadores merecen un estadio lleno, como están las cosas ahora mismo, no lo merecen. Pero hay que ir al estadio no por ellos, sino por nosotros, para mostrar lo que es tener un sentido de pertenencia, para mostrar lo que realmente significa este club para nosotros. Y sabes qué, a ver eso, a ver eso, quizás los jugadores pueden cambiar. Yo no tengo mucha esperanza de eso, como digo, yo creo que debemos asistir al estadio por nosotros. Pero si queremos ganar la liga este semestre, dejar el estadio vacío no nos ayuda. Incluso, ¿sabes qué? Hasta me atrevo a decir que dejar el estadio vacío se las pone demasiado fácil a estos jugadores. Si tú, si a ti no te gusta esta situación, ve al estadio por lo menos para mentarle la madre a los jugadores que no han sudado de esta camisa. Obviamente, sin pasarse tampoco de calidad. Pero tú, a comprar una boleta, también has comprado el derecho de expresar tus sentimientos directamente al equipo. Entonces, yo creo que esta estrategia, dejar el estadio vacío cuando las cosas no están bien, no funciona, porque lo que genera eso son soluciones a corto plazo. Y lo que necesita Junior no es tapar huecos, es rearmar completamente el barco. El barco está dañado, hay ratas por todas partes, la madera se está pudriendo. Ya no estamos en momentos de tapar huecos, necesitamos un cambio radical. Y yo pienso, y no el partido político, y yo pienso que ese cambio puede comenzar con la hinchada.